Bueno, pues muy buenas a todos chicos, vamos a comentar un poco las noticias del Real Madrid porque hoy hay temidas interesantes y quiero tocarlas y analizarlas, así que venga, ¡vamos ahí! Bien, como os decía, vamos a comentar un poco esas noticias, una información que sale desde Francia porque atención a lo que aseguran y es que dicen que el PSG amenaza con fichar a Vinicius según Radio Monte Carlo, que según, bueno, he leído y tal, es una fuente bastante fiable desde Francia aseguran que el club parisino tiene la intención de tomarse la revancha, la venganza con el Madrid por quitarle a Mbappé. El PSG amen intentará hacerse con Vinicius a ver cómo conseguirlo lo van a intentar, no digo que lo vayan a hacer, es lo que aseguran, claro, esto, está claro ellos lo van a intentar, lo van a conseguir, nunca se sabe porque esto depende de muchísimas cosas pero dicen que el PSG lo va a intentar, según Daniel Riolo dice, el PSG cuando quiere algo es capaz de crear muchas dudas en el Real Madrid si el PSG aporta una suma importante es posible que Florencino Pérez acabe por darse por vencido ese sería el peor error de contratación, esto es lo que están diciendo que quieren la venganza por el tema Mbappé, a ver, yo aquí, sinceramente, ¿el Madrid le ha quitado al PSG a Mbappé? sí y no, es decir, al final él ha terminado contrato y el Madrid, bueno, le ha hecho saber el interés y es Mbappé el que decide irse, yo siempre he dicho esto de venganzas entre clubes esto es un negocio, más rabia que me da a mí que Mbappé termine en el Madrid a nadie pero claro, que ahora ellos se quieran vengar y tal, es verdad que el PSG suele actuar así acordaos, el Barça cuando fuimos a por Berratti y vinieron con 220 millones y se llevaron a Neymar Junior es decir, tienen como este complejo, esta cosa de tenemos que quedar por encima porque si nos atacan o tocan a uno de los nuestros queremos quedar por encima porque somos mejores y somos más millonarios que nadie a mí, por eso el PSG me da pereza es un equipo que no me gusta, que me cae mal por sus maneras de hacer las cosas y encima por estas bobadas de quedarse siempre como superior e intentar siempre con venganzas y tal el tema de Vinicius Junior, a ver, yo sinceramente lo veo bastante, bastante, bastante complicado por muchas cosas lo primero, él tiene contrato, si no me equivoco, hasta 2027 que renova hace muy poco es decir, el Madrid ya de primeras cuenta con Vinicius Junior porque lo ha renovado y él cuenta con seguir en el Madrid porque por eso ha firmado tiene una cláusula de mil millones y lógicamente el Madrid pone estas cláusulas que se las pone también a Camavinga y a muchos otros pensando en equipos como el PSG es decir, estos equipos por mucho dinero que tengan no pueden ir y pueden fichar al que le dé la gana salvo que suelten mil millones es decir, el PSG o paga mil millones o no va a tener forma de ficharlo a no ser que negocien con el Real Madrid claro, hay muchas voces diciendo que con el fichaje de Mbappé el Madrid podría vender a Vinicius Junior yo pienso que no yo pienso que no y pienso que si en algún momento sale alguien será Rodrigo y no este verano esta es mi opinión, por supuesto así un poco desde fuera sin tampoco estar muy informado de el Madrid ni lo que se mueve ni lo que se dice si fuese en el Barça sí, pero en el Madrid no estoy tan informado pero yo creo que Vinicius Junior con lo joven que es no me equivoco tiene 22, 23 años es jovencísimo su rendimiento en el Madrid es espectacular no pienso ni que en el Madrid piense en que se vaya ni que Florentino quiere que se vaya y sobre todo que al final es lo más importante y dejando un poco al lado el tema de los clubes que por supuesto que es importante lo que quiera un club y lo que quiera el otro pero creo que y siempre lo digo que lo más importante es lo que quiere hacer el futbolista si el jugador no se quiere ir no se va a ir esto es así y si el jugador se quiere ir se suele ir suele ser así en el fútbol suele ser así suele ser lo habitual quitando el Paris Saint-Germain que aunque un futbolista se quiera ir ellos sabemos que actúan así y claro ¿creéis que Vinicius Junior en un equipo como el Real Madrid que le da el caché que le da el marketing que le da que está muy cómodo que es muy querido por toda la afición del Real Madrid que está cobrando un muy buen dinero que va a juntarse con Jude Bellingham con Mbappé con Camavinga con el equipazo que están haciendo ¿creéis que Vinicius Junior va a querer cambiar el Real Madrid por el Paris Saint-Germain? porque evidentemente hay una diferencia abismal entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain él está viendo que Mbappé está dejando el club de su ciudad de su país para irse al Madrid salvo que se vaya por dinero es la única la única la única cosa que yo creo que le puede hacer cambiar a Vinicius Madrid por el Paris Saint-Germain es el dinero porque deportivamente no hay por dónde cogerlo no hay por dónde cogerlo por lo cual el Paris Saint-Germain quiere vengarse el Paris Saint-Germain dicen que va a tentar que va a sondear a Vinicius pero yo sinceramente lo veo bastante complicado y casi diría imposible imposible que se vaya salvo que haya una ruptura entre el jugador y Florentino Pérez que el jugador se quiera ir algo raro pero yo creo que este verano lo veo prácticamente imposible pero bueno nunca se sabe esto es fútbol y vamos a hablar de Alfonso Davis porque bueno siguen las informaciones y tal y dicen que se enfría un poco su fichaje yo no lo creo y esto lo dicen por una declaración del agente de Alfonso Davis donde dice que está centrado en el Bayern que está concentrado en el Bayern que no sabe qué pasará en el futuro que lo discutirán en los siguientes meses como que ahora no quieren hablar de el futuro y tal a ver esto es normal es decir que va a decir el agente de este futbolista qué va a decir están ahora mismo en mitad de la temporada yo creo que es lo que dice cualquier agente cualquier agente es decir no me parece algo como para pensar que se enfría y tal yo creo que por todas las informaciones que han salido antes por todas las cosas incluso informaciones de gente como Fabrizio Romano que ha salido incluso en Bill o sea fuentes muy fiables sobre el Bayern y tal todo parece indicar que Davis no se quiere quedar que Davis no quiere renovar que el Bayern incluso hablan de que le ha puesto un precio que piden por él unos 60-70 millones de euros y que el Madrid estaría dispuesto a pagar unos 40 yo creo que se va a cerrar en 50 yo creo que unos piden 70-60 el Madrid quiere pagar 40 y creo que se va todo a cerrar en 50-55 millones estoy prácticamente seguro pero claro no es que se enfríe sino que la gente ahora mismo no quiere hablar de esto como es normal como es lógico es muy pronto como para hablar y sobre todo en mitad de la temporada le puede perjudicar a él yo pienso que con todas las informaciones que han salido yo pienso que Davis va a terminar en el Madrid espero que no por supuesto espero que no espero que renueve con el Bayern o que se vaya para otro club pero la sensación que da con todas las informaciones que han ido saliendo es esta es esta así que bueno en fin estas dos noticias yo creo que temas interesantes importantes y ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión que os parece lo de Virizos Jr creéis que va a terminar en el Paris Saint-Germain creéis que el Paris Saint-Germain se vengará creéis que él se va a querer ir el Madrid va a querer venderlo yo no lo veo sinceramente yo no lo veo y que os parece lo de Alphos O'Davis creéis que se enfría si no creéis que son declaraciones normales yo creo que sí pero bueno ya se verán lo que pasa creo que va a ser un verano bastante movidito y bueno por supuesto si todo va bien aquí estaré para contaros todo en fin todo en los comentarios os leo un enorme like suscribiros y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo chau Gracias por ver el video.